Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 24 de marzo recordamos al célebre San Agapito Significado del nombre Agapito, Amado Obispo de Signada, Frigia, Asia Menor En el siglo III, de alma angelical, de fe férrea y fuerte como el famoso mármol Vivió siempre en la presencia de Dios En este día, la gracia del amor infinito de Dios Nos cubra, nos envuelva, para que cada una de sus cualidades Brillen en nuestro existir San Agapito, ruega por nosotros Amado 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 Amado